Música Todos y compañeros con ustedes ¡Salud! ¡Junto a él! ¡De los luchadores más exigentes del mundo! ¡Llega para ustedes la reina del carnaval! ¡Ella es Pimpinara Escarlata! ¡Llega para ustedes la reina del carnaval! 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 Look at me sometimes Like all you want to do is run Hear me out Hear me out Ha recorrido y conquistado todo el mundo Su modo luchístico es auténtrico y único Y nunca igualado Tapas y caballeros, con ustedes, L.A. Barn. 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 Sí, al huevo, al huevo, al huevo, al huevo, yo lo sabía. Titi, tienes tu gente, pero no te crezcas. Necesito que te sientas la más chingona o el más chingón cuando me ganes. Por el momento, quiero que escuches, ¿cuánta gente vino a ver a la parque? Yo te reconozco tu trayectoria, pero le doy gracias a Dios que por ti estoy aquí. ¿Tengo por qué? Porque en mis inicios, él me daba un alma, con el perdón de la palabra, en el norte. Pero me enseñaste a ser fuerte, pero no creas, los años pasan y el tiempo lo perdona. Después de tantos años, me voy a enfrentar contigo ahorita. ¡Y la gente pide besos! ¡Besos! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso no felice a tiempo! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Suscríbete! 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 ¡Presa! 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 ¡Bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien joditos calcados, ¡Cállese like! ¡¡¡¡Cállese like! ¡Gracias! 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 ¡Besos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tudo! 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 ¡Lapres! ¡Pilampio! 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 Silencio, silencio, silencio. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Otra, 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 otra. Sigue saindo, sigue saindo. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Quieren llorar, quieren llorar, quieren llorar, quieren llorar. Silencio, silencio. 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 ¡Gracias! 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 ¡Dime duro! ¡Gracias! ¡Aaah! 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 ¡Ay,joder! ¡Sí,oder! ¡Está muy bien! ¡Si se puede cabrón! ¡Si se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Échale por verdad! Échale por plaque, si se puede! ¡Sí se puede! ¡I feeliné por luego! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!